Porque estamos aquí hoy día viernes, viernes de fiesta, fin de semana Y vamos con un plato muy pero muy especial Estamos aquí justamente en su bloque más Y nos acompañan nuestros amigos Nuestro amigo Luis Meneses de la Cebichería El Rincón del Mero Bienvenido al programa Hola Garcita, ¿cómo estamos? Muy buenos días a ustedes y a todos sus televidentes Muy bien, Luis, estamos premiados, carencita, el día de hoy Hoy día tenemos comida a montón Luis, dinos, ¿qué nos vienes a presentar el día de hoy? Hoy día vamos a, para ustedes y para todos los televidentes Vamos a prepararles la especialidad de la casa del Rincón del Mero Que ahora es lo que está saliendo más en la piscina del Andem Porque también tenemos un local allá Que es una ronda marina ardiente del Mero ¿Ardiente? ¿Por qué ardiente? Ahorita lo vas a ver, no quiten la emoción a los televidentes Ese plato promete Si te digo, si te digo, le vas a quitar todo la emoción a tus espectadores Muy bien, no lo digo entonces Vamos a preparar, pero te voy a decir lo que consta, ¿no? Una orgía de mariscos Una orgía de mariscos Una orgía de mariscos ¿Cómo es la orgía de mariscos? Es la función de todos los mariscos, ¿ya? En una salsa de la B Con tosinos deshidratados ¿Ya ves, Julio? ¿Por qué piensas mal? No, escuché mal, me pareció escuchar Lo que pasa es que todo plato con mariscos es un poco afrodisciano Entonces, ayuda a levantar un poquito el ánimo El ánimo Claro, claro No hay palabra maldicha, sino malinterpretada Por supuesto No, y ese plato solamente es los ajos para el mes de primero Ah, son para el primero, ¿por qué? Porque tiene más aceptación por el día de los demorados Ah, ya Con razón Uno por otro, me voy a trapoceros Me voy a trapoceros Sí, sí, sí Esta es la ronda Todavía ahorita le voy a poner los cevichos Porque eso sí lo podemos hablar al momento Y acá tenemos una ronda la ciclayana Ay, qué rico Esta es la fusión de un arroz con pato Pero imaginariamente sacamos al pato y lo ponemos al marisco Fuera pato, venga marisco Es una fusión de la comida criolla con la comida marina Pero qué bueno que haya esta fusión de comidas Porque uno no extraña mucho el pato Si no ve ese plato y dice Está muy bueno Lo vas a probar Por eso es un plato norteño Que va a venir acompañado Con unos tiraditos en tres tiempos En tres colores Como mucha gente lo llama O se le llama ese tiradito de Perú Porque a veces es al natural En salsa de roncoto Y en salsa de árabe Le llamamos a salsa de árabe al ají amarillo Es el ají amarillo Que estamos empastados Y eso va funcionando por la leche tigre Entonces ya le da ese sabor Más afrodisíaco Pero a mí me han dicho hablando de todo el afrodisíaco Por aquí No solamente nuestro amigo Luis Meneses Prepara esos deliciosos tragos Sino que hace una invitación especial Ah no, es parte del cliché De la invitación a todos los clientes Porque ellos cuando vienen acá A mi local En comas O allá en el andén Igual siempre Les robo la sonrisa Porque Entrar con una actitud mental positiva En un restaurante Como que ya te entusiasma A seguir con él La política del Rincón del Mero Es no solo tener a los clientes Contentos con la riquísima comida Sino también Con el ánimo arriba Por supuesto Se va con su chapa también Se va con su chapa Sí Y siempre yo le recibo ¿Cómo le reciben? Bienvenido 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 A Rincón del Mero Si no te gusta No pagas No pagas Esa es una Una pacienta muy histriónica Que de repente A veces tengo Y eso Lo vuelco ¿No? Con mis clientes Y como que le rompe el hielo Y si veo que la parejita De repente Están Veo molesto Como que de repente Con esa broma Ya Les corto su Y se olvida Y entra No se ve Pero el hielo A mi local Como, grato, amable Eso es lo mejor Y Bueno, lo que bueno Que uno No solo vaya a comer Como decía hace un momento Sino también Se llene de este buen humor Que tú tienes Y eso cambia Por supuesto Lo que pasa Lo que pasa Es que de repente La hora del almuerzo Para mi es muy Inserada Porque es la hora Donde ingerimos alimentos Que nos dan Las vitaminas Las proteínas Para poder existir Día con día Entonces ingerimos Alimentos De un estado de ánimo Malhumorado Obviamente no va A ser un buen proceso Y de repente Por ahí De repente Me cae mal Una gastritis Un cólico Y peor Y peor Si trabajamos con pescado Sin marisco Es muy delicado Te preocupas Por todo Tu clientela Todos tus comercios Es que lo que pasa Es que el chef Dentro de todo No solamente es cocinero Tiene que ser psicólogo Analizar a sus clientes Tiene que ser De repente Dietista Porque ver Ver lo que ¿Quién le va? ¿No? Con su De repente Una dieta muy especializada ¿Ya? Hay que ser político También Porque a veces Hay clientes Que te relacionan Un plato Con la política Entonces hay que Entrarle de todo un poco ¿No? Hay que ser polipacético Ya que estamos De todo un poco Yo quiero ver Cómo se prepara Ese rico Ceviche Que nos vas a preparar Los platos diversos también Mira Acá vamos a preparar Un ceviche Ya Un ceviche Ceviche ambiente Vamos a completar La ronda Esta ronda Que ya Obviamente Es muy pedida Por todos Que rico Yo veo que uno De los platos Y me encanta Ya tan solo Como me arrastro Yo sé que la televisión Y el tipo Estirando Es traigo Todos los ingredientes Para que ustedes vean Es limón verde Para todos los ingredientes Los ingredientes Pescado fresco Que es lo principal Hay mucha gente Que me dice Luis Pero cuál es el secreto O con qué pescado Va mejor el ceviche El ceviche No tiene ni un lenguado Ni una corvila Ni de repente Ni un pejerrey O ni una anchoveta Que de repente Puede ser majestuoso En un plato Tiene que ser Completamente fresco Tiene que ser Completamente fresco Para que sea Un buen ceviche Ahora Empezamos con ¿Qué importante es este momento En donde se El pescado Se funciona Esto Se macera Con todo El jugo De limón Y todos Sus condimentos ¿Qué le has echado? ¿Qué mezcla? Acá tenemos ya preparado Lo que nosotros Le damos el chiquillo ¿No? Por el tiempo Entonces Pero vamos a hacer Como que de repente Estamos preparando acá Y ya Echamos Al ceviche Ay yo tengo una salsa de apio Una crema de apio Un empastado Y esto le da un sabor Peculiar al ceviche De repente Es una receta personal En casa Un secreto Que es para ustedes Compartirlo Gracias por compartirlo Con nosotros Con los televidentes Ya Va su crema Una cremita Un poquito de crema de rocoto El ají limo Es primordial Primordial Siempre se ve el ají Lo que pasa es que El ají limo Tiene dos propiedades ¿Por qué son? Aparte de picar Perfuma tu paladar Que es muy diferente A lo que es el rocoto El rocoto te pica Sí Pero no te No te No te da ese Ese aroma en tu paladar En cambio El limo sí Lo siente desde el sabor Hasta del olfato Y es más Mucho más agradable Entonces va con una fusión Y todo esto Va mezclado acá Me gusta Me gusta Yo me voy a dedicarme a la cocina Creo Julio Me gustan todos los platos Yo creo Que aprendemos Muy buenos platos Yo creo que La gastronomía Debe ser Como el adecedario Para toda persona Así sea el abogado Médico Contador Creo que debe tener Un poquito de chef En su corazón dentro Porque en algún momento Parte de su vida Siempre Hay veces cuando salimos A la familia Un abogado Sale al campo Igual Quiere cocinar Pero si no sabe Hay que tener un poquito De nociones ¿No? Es cierto Ahí Luis De que de repente Cuando alguien come Mariscos De repente Un buen ceviche En la tardecita Ya se relaja Mira Sí O de repente Se relaja Antes Antes teníamos ese mito Que decían Que el ceviche No se puede comer De noche De día nomás Por la noche de día Porque antiguamente En los ochenta La mamá Los abuelos Preparaban En esas viendas Preparaban el ceviche Dos kilos de pescado Y todo Con el arroz Con el arroz Con pollo Entonces Esa parte Pero que Ya el ceviche Estaba preparado Y ese ceviche Estaba preparado A las once de la mañana Lo comienza a las cuatro De la tarde Entonces obviamente La cebolla El limón Ya estaban cocidos El limón estaba oxidado Pero ahora no Ahora con toda esta función De la gastronomía El auge de la gastronomía ¿Qué pasa? De que el plato preparado A cualquier hora del día Sea una, dos, tres de la tarde Cuatro de la mañana Preparado al momento Es completamente degradado O sea ese mito Desapareció Ya desapareció Ya desapareció O sea que Un buen ceviche en la noche Nos cae bien Ahora que estamos en verano Así Y lo bueno Es que se preparan al momento Al momento Al momento Antes decía Tiene que cocer Tiene que cocer Una hora No, ahora no Ahora tiene que cocer Un minuto y suficiente Mira como vemos Ya tenemos listo el ceviche Ya está Entonces vamos preparando Ahí está el ceviche Rico Esta ronda ¿Cómo se llama? Esta es una ronda Marina Del mero Una ronda ardiente Va acompañado Con una leche Una leche de monja Leche de monja Leche de monja Qué rico Se ve súper buenazo A esa hora justo Que se nos abre el apetito Y esto va acompañado Con unos Unos deliciosos camotes Camotitos Ya Hay que estar ahí Porque el camote Siempre tiene que ir Y ahorita te voy a decir Una cosita Que de repente Hay mucha gente Que ignora